Con el objetivo de debatir y analizar la respuesta de la pandemia del COVID-19 y los principales retos en salud que enfrentan las Américas en este contexto, ministros de Salud y otras altas autoridades de los países y territorios de la región participarán del 20 al 24 de septiembre en el 59 Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, que por segundo año consecutivo se realiza de forma virtual. En la ceremonia de apertura del Consejo Directivo, el lunes 20 de septiembre a las 9 y 30 de la mañana, participarán presidentes de Chile, Sebastián Piñeri de Costa Rica, Carlos Alvarado, así como el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tredo Sadano, y la directora de la OPS, Carisa Etienne. También se esperan las palabras del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo BID, Mauricio Cleber, el secretario del Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos, Javier Becerra, y el ministro de Salud y Protección Social de Colombia, y presidente saliente del Consejo Directivo de la OPS, Fernando Ruiz Gómez. La directora de la OPS presentará el lunes el informe anual de su gestión julio 2020-julio 2021, que se enfoca en la cooperación brindada por la organización para ayudar a los países a responder a la pandemia mientras se mantienen y refuerzan sus logros en salud, en tanto el miércoles por la tarde se brindará una actualización sobre la situación del COVID-19 en la región. Los debates se concentrarán además en diversas resoluciones políticas y hojas de ruta que apuntan a aumentar la capacidad de producción de medicamentos y tecnologías sanitarias esenciales en la región, revitalizar la inmunización como un bien público, transformar digitalmente el sector de la salud, establecer sistemas de salud resilientes y la recuperación en la entapa posterior a la pandemia, entre otros. El premio OPS a la gestión y el liderazgo en los servicios de salud 2021 también será entregado durante la semana. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.